Hola a todos y bienvenidos. Si estás viendo este vídeo es porque te interesa las situaciones de aprendizaje. En otros vídeos del canal hemos hablado de las situaciones de aprendizaje desde el punto de vista de la LOMBLUE, que han traído como novedad a nuestro sistema educativo. Pero las situaciones de aprendizaje tienen un recorrido ya de décadas dentro de nuestro país y también en otros países. Por eso este vídeo quería hacer un enfoque distinto y es abordar el concepto de situaciones de aprendizaje de modo conceptual. Para ello nos vamos a basar en un autor del cual tenéis otros recursos también en mis redes, en mis canales, que es Marzano, que también tiene una taxonomía muy interesante del aprendizaje. Marzano en el 99 decía que es la actividad sobre la información lo que produce el aprendizaje. De ahí que contenidos y actividad se deban integrar al diseñar una situación con fines formativos. Es decir, el aprendizaje no está en el libro de texto, el aprendizaje no está en la información, ni siquiera en la transmisión sobre la información, sino en la actividad cognitiva o cognoscitiva que realiza el propio alumno sobre esa información. Y esta es la que produce el aprendizaje. Este es un concepto que está muy cercano al constructivismo y también al aprendizaje significativo de Ausudel. Y pone el foco en la actividad, estas metodologías activas de aprendizaje, en la actividad del alumno sobre la información. Fijaos que la situación, en base a este autor, es cualquier suceso, cualquier hecho que tiene lugar durante el acto educativo. La diferencia con la situación de aprendizaje es el aprovechamiento de eso que sucede en el aula de forma planificada y enfocado a un propósito educativo. Y aquí es donde tendríamos la definición de las situaciones de aprendizaje que aprovechan los beneficios de las metodologías activas de aprendizaje para implicar, movilizar a los alumnos en resolución de una tarea o propuesta. Por lo tanto, dejaríamos atrás estos dos conceptos de aprendizaje centrado en el maestro, en el profesor, en la transmisión de contenidos. Dejaríamos atrás el aprendizaje centrado en el alumno, algunas metodologías que también ha hecho daño a educación de este paidocentrismo, del cual también traíos un vídeo en mi canal. Y nos acercamos, ya fijaos en el año 89, a un aprendizaje centrado en situaciones que propicien capacidades cognoscitivas. Por lo tanto, este es el enfoque de las situaciones de aprendizaje. Podríamos definirla como espacios, ambientes, estrategias que se utilizan de forma integrada para ejecutar una serie de actividades de aprendizaje. Evaluación desde un enfoque constructivista a través de metodologías activas de aprendizaje. ¿Con qué finalidad? Fundamental el desarrollo de competencias para resolver problemas reales o simulados de la vida cotidiana. Las características en base a este autor serían cinco, que son muy parecidas a las de cualquier metodología activa de aprendizaje. Que estén vinculadas con la vida real, ya sea de forma real o forma simulada. Que movilicen las competencias clave. Es un enfoque totalmente competencial del aprendizaje. Que sean estimulantes, significativas, integradoras para el alumno. Es decir, que como vemos desde la neurodidáctica, que impliquen emocionalmente al alumno. Que propicien la autorregulación. Es decir, trabajaremos también todo lo que está relacionado con la metacognición, el aprender a aprender. Y por último, y más importante, que no podemos perder de vista, que activen procesos cognitivos y estrategias para la resolución de problemas. No podemos quedarnos en la superficie, en actividades iniciales muy chulas, si no conseguimos que el alumno se implique de forma cognitiva, desde un punto de vista intelectual, no habríamos conseguido enseñar una verdadera situación de aprendizaje. En lo que tiene que ver con la interacción, las situaciones de aprendizaje contemplan interacción entre todos los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje. Esta es una diferencia fundamental con otras propuestas de enseñanza. Primero, hay una interacción entre pares, entre los propios alumnos, con el docente y con agentes externos vinculados con la vida real. Hay una interacción con la información, desde este punto de vista cognitivo, de análisis de la información, de desarrollo de pensamiento. Y por último, también con los espacios y ambientes y escenarios. Es decir, vemos aquí el cuarto agente de enseñanza, que es el propio ambiente. Y este autor Marzano, que también tiene una taxonomía, como os decía antes, muy interesante de aprendizaje, nos propone estas cinco fases del proceso o dimensiones, mejor dicho, de las situaciones de aprendizaje. En primer lugar, la problematización o disposición, es decir, movilizar al alumno a querer aprender. Esto lo hacemos consiguiendo que precisamente estas situaciones de aprendizaje sean atractivas para los alumnos y les impliquen emocionalmente. En segundo lugar, el formar conceptos. No podemos quedarnos, insisto, en las actividades manipulativas de acción por parte del alumno, porque el foco es la acción sobre la información. Por lo tanto, tenemos que enseñarles a organizar el conocimiento para poder adquirirlo. Y en esto podemos fundamentarnos en todo lo que es el aprendizaje significativo de Ausudel. En tercer lugar, la tercera dimensión sería el activar procesos cognitivos para procesar esta información. En cuarto lugar, no quedarnos solo con el procesamiento de esta información, sino aplicarla, ser capaces de transferirla, siguiendo estas taxonomías de Bloom, pues el nivel de aplicarla. Y por último, incorporando todo lo que tiene que ver con la metacognición, autovaluar, lo que es la problematización o disposición. Estas serían las cinco dimensiones del aprendizaje basado en situaciones de aprendizaje que propone Marzano. Por lo tanto, ¿qué sugerimos? Pues comenzar para tratar la primera dimensión con una tarea inicial diseñada para que el estudiante reconozca sus necesidades formativas. Es decir, dentro de las fases de aprendizaje, el ser conscientes de lo que no sabemos. Tendríamos en la primera fase el no sé que no sé. En segundo lugar, el sé que no sé. En segundo lugar, la adquisición. Es decir, las conexiones que los alumnos deben hacer con conocimientos previos, utilizando aquí el aprendizaje significativo de Ausubel. En tercer lugar, el procesamiento. Es decir, desarrollar operaciones mentales sobre la información. Análisis, inducción, comparación, clasificación, síntesis. Para lo cual podemos servirnos de las taxonomías que existen. La más conocida es la escala de Bloom, pero hay muchas otras. De Campero, de Marzano, etc. En cuarto lugar, la aplicación. ¿Cómo podemos trabajar este concepto dentro de estas situaciones de aprendizaje? Pues consolidar el aprendizaje utilizando la información para resolver problemas. Al final, lo que hacemos es plantear una tarea o un problema que tienen que resolver utilizando toda esta información. Por último lugar, tener en cuenta dentro de las situaciones de aprendizaje la toma de conciencia de qué, cómo he aprendido y qué, cómo me queda por aprender. Con eso tendríamos todo lo que es contemplado, las situaciones de aprendizaje, desde este autor, Marzano, que ya en 1999 trata sobre ellas. Creo que puede ser una oportunidad para transformar los procesos de aprendizaje que se produzcan en nuestras aulas, incorporar a los alumnos, incorporar a las familias, otros agentes también que pueden ayudar mucho en el proceso educativo. Y sobre todo, centrar el aprendizaje no en el alumno, no en el profesor, no en el contenido, sino en la actividad sobre el conocimiento. Aprendizaje basado en el conocimiento para transformar el mundo de mañana. Si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, te suscribes, activas la campanita para que te lleguen otros vídeos. Puedes bucear dentro de mi canal que tendrás otros vídeos sobre situaciones de aprendizaje, enfoque competencial, etc. Así que nada, ánimo, nos vemos en el canal y hasta la vista.